O por una cosa mucho más chorra, es que es verdad que para las víctimas, por supuesto, la justicia es verdad y eso es importante para la reparación, o sea, que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante. No quiero, desde luego, menos valorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad, pero ahora vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso ya porque me parece importante. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha, es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llegan los violadores a la calle, en plan, po, incluso de miles de oleadas. De los de, ah, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. De los de, ah, pobres hombres, un contrato para bajar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle.